Viene el centro de Malcorra, el rebote, la saca Favari Venía después ganando Secafien Ahí está Secafien tocando pelota para Malcorra Bueno, bueno con Damiani, a ver Malcorra Levanta otro centro, rebote, Bildoso, Charini a la carrera, Soto Torre ¡Gol! 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 ¡Gol de Aldo Sivi! ¡Por fin! Soto Torres a la carrera Jugada de Malcorra La pelota pegó en todos los jugadores de Instituto Y después en el rebote Soto Torres en el arco de la vieja vía del tren Por fin entró Aldo Sivi, gana Largamente merecía el gol Desde el banco Soto Torres Preciso remate lejos de los guantes de Charini Pegado al parante izquierdo del arquero cordobés Grita Aldo Sivi, grita de Mar de Plata Merecía el gol, merecía la victoria Soto Torres Ahora Aldo Sivi 1 Instituto 0 ¡Gol! 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 Gracias.